Superados los condicionamientos, el desacuerdo por la fecha y número de delegados, el escenario para el diálogo entre el presidente Guillermo Lazo y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador está listo. Hemos hecho las consultas y nosotros hemos dicho acudiremos al llamado el 4 de octubre. Así el presidente de la CONAE, Leonidas Giza, ratificó el encuentro que anunció este lunes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Son varios los temas que propone la CONAE, pero la confederación tiene tres prioridades. El tema del incremento al precio de los combustibles, el problema de la expansión minero-petrolera en los territorios de los pueblos indígenas y zonas de recarga hídrica. Son puntos sensibles en donde existen diferencias marcadas con el Ejecutivo. Por ejemplo, el gobierno no eliminará el decreto para la liberación del precio de los combustibles. Pero según el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, la focalización del subsidio es una alternativa. Son mecanismos que permitan compensar con la mayor justicia posible a los sectores que efectivamente merecen una atención subsidiada del Estado. Existen planteamientos más radicales de la CONAE, como la eliminación de las concesiones mineras y petroleras, que en cambio el gobierno prevé incentivarlas para obtener recursos. No es dable que se piense a rajatabla que lo que hay que prohibir es a toda costa que se puedan explotar algunos recursos naturales, que sí es conciliable un aprovechamiento económico de esos recursos a la par que una protección al medio ambiente. En los próximos días se definirá la sede para el diálogo. El Palacio de Carondelet es la primera opción.